En lo que es medicina integral nosotros tenemos la cobertura de lo que es el PMO, Plan Médico Obligatorio. Nosotros acá le brindamos cobertura a la clínica Salto, hospital, y con todos los prestadores de la localidad. Más allá de eso, tenemos cobertura nacional a través de un sistema de 0800, para aquellos que están viajando o que están en otra localidad, o eso tienen cobertura con nuestras propias oficinas. Y por una derivación sería nuestra clínica, pero una derivación del médico local. Lo que me gustaría marcar también es que la política de la empresa es tratar de resolverle todo al afiliado localmente, por eso un poco lo que comentaba José Luis, nuestro asesor comercial, firmamos convenios con el círculo médico, con todos los profesionales de la localidad, con clínica, sanatorio, hospital, odontólogos, farmacias, bioquímicos, todo tratamos de resolvérselo localmente al afiliado, porque obviamente la localidad confía en nosotros, y nosotros queremos que los profesionales de la localidad y todo lo que sea local pueda brindarle la cobertura de la pequeña familia, y obviamente después si el profesional resuelve tener que derivarlo porque no se puede resolver acá, sí, el respaldo de la clínica a la pequeña familia, o la derivación a algún otro centro importante, que puede ser Rosario, La Plata o Buenos Aires, pero reitero, lo más importante es tratar de resolverle al afiliado todo localmente. Bueno, realmente es importante esto porque sabemos que tenemos acá salud, tenemos que tener todo aquí en Salto que está bueno también, porque uno se siente seguro y el respaldo, por supuesto, de algo más grande si es necesario. No, obviamente, por eso te lo marcaba Cristina, nosotros tratamos de resolverle al afiliado todo en su localidad, donde conocen a sus médicos, confían en los médicos que son de la localidad, por eso nosotros hacemos el convenio con todos los profesionales, y bueno, brindarle eso a la persona que es de Salto en este caso, con atención personalizada en la oficina, como decíamos, con Julieta Mustapic, que es la chica que está a cargo de la oficina comercial aquí, y bueno, de los asesores comerciales que están toda la semana acá para evacuar cualquier duda, cualquier consulta, y asesorar a las personas que quieran tener nuestra cobertura, o al menos informarse. Bueno, lo importante es acercarse acá, o llamar por teléfono, y bueno, y serán muy bien atendidos. ¿Alguna otra cosa más que nos quieras? No, nosotros para lo que queremos comentar es informar que la gente, que los que estamos en la calle, los asesores de la pequeña familia, están con uniforme, como verán, tenemos el logo de la empresa, los vehículos que andan, andan con unos imanes que dice la pequeña familia, por ahí, remarcar eso, porque por ahí sabemos que... Por ahí es bueno. Sí, sí, por ahí es remarcar eso, porque sabemos que anda otra gente diciendo que tiene cobertura en la pequeña familia, ofreciendo otra cosa, que realmente nosotros muy bien no lo sabemos, pero han venido acá a la oficina, y bueno, simplemente informarles que la pequeña familia, los que son los asesores, tanto como Rubén Ferretti o como quien está hablando, andamos con el uniforme de la pequeña familia, con los vehículos proteados de la pequeña familia, y la folletería, que es toda la pequeña familia, en todo momento dice la pequeña familia. Por ahí para que la gente no se confunda, y por ahí no caer en manos que no tienen que caer. ¡Gracias!